Ándele. Para dormirse hay que quitarse los zapatos, ¿no? Y no me ronque, que el otro noche no me dejó dormir. Cántame, papá. Duérmase, mi amor. Duérmase, mi amor. Que mañana nuevamente sale el sol. Y tal vez vendrá a alumbrarme tú. Con sus rayos la alegría de nuestro hogar. La esperanza y fe nos harán triunfar. Forjaremos un porvenir. Y podré comprar millones de juguetes para ti. Duérmase, mi amor. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. Gracias por ver el video.